¡Qué daño leíste! Ahí viene bajando ya la... Me da miedo resbalar con esta cosa seca que hay. Sí, la verdad es que sí. Y en tacones, güey, en tacones, sí. ¡Ah, me voy a morir! Hasta arrastrando este coño, basurita, va, miren, miren, miren. ¡Ay, qué se ríe de mí! ¡Pero la basurita! Bueno, vamos a desayunar por acá. Hacia acá está, mira, a la derecha. Ya lo sé. Mi hija tiene que soportarme, pobrecita. ¡Ay, mi princesa! ¡Ay, mi princesa! ¡Ay, mi princesa! ¿Ya pidieron el platón? No, no, creo que no. No sabíamos qué pido pedir. No han pedido nada. Porque no sabíamos qué pido pedir, nomás el chocolate. Ah, bueno. ¿Pidieron el platón? ¿Pidieron el platón? Una parrillada. ¿Y qué pido los baños? Los baños. Hay que caminar hacia aquellas escaleras, allá al fondo. Hasta allá y al fondo. ¿Sabes los de chocolate, no? Si querían chocolate. Sí, sí. ¿Le pedimos chocolate por ti? Sí, también. ¿Un chocolate más? ¿Un chocolate, por favor? ¿Cómo nos vemos si alguien iba a querer café? No, cinco segundos. Hay una gompita, vea. Bueno, nosotros acá vamos a desayunar. Miren, acá pedimos una parrillada. Acá en maíz quesadilla. Miren qué rico todo. Sí, una chela. Uf. Sí. Una chela, sí. Una chelada, pero con dos patas de mamá. Es super bien. Sí. Ah, pero muchas gracias. Gracias.